No es ardiente, no es ardiente, vamos a quemarla Montaña de fuego, billetes llorando Dios nos libra del dinero, lo verde es enamorado Mira sos como un venero, que lo parten de mi lado Dios nos libra del dinero, que lleno, que lleno, que lleno Dios nos libra del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiendo Dios nos libra del dinero, contándolo, contándolo Dios nos libra del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo Dios nos libra del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo Dios nos libra del dinero, buscando, buscando, buscándolo Dios nos libra del dinero, soleno, soleno, sonándolo Dios nos libra del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo Millones ardiendo, cheques en blanco, subiendo para el cielo y no entrando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!